¡Se picó, se picó! Amigos míos, cambiamos de tema bruscamente porque ahora vamos a algo fascinante. Fíjense que el arte a veces no solo sirve como un medio de expresión personal, sino también como un acto de constricción, entiéndase ello, como un acto de reflexión liberador para la persona que tiene, como decirlo, alguna tranca, algún problema, alguna culpa o alguna fascinación prohibida que lo expresa a través de su arte. Las canciones, lo cual se ha dicho de todo a través de ellas, fíjense que muchas, muy populares y que algunas confunden como románticas, en realidad no están hablando sobre el amor de tu vida, sino de drogas fuertes. Parece increíble. ¿Por qué sabemos esto? Primero lo deducimos cuando logramos hacer un paralelo con la vida personal del cantante, luego cuando estudiamos un poco la letra y finalmente lo comprobamos cuando él mismo termina confesándola. Vamos a ir con una persona que... Yo no te diría candido, yo te diría que quiero, harto. Él es Gustavo Cerati, que obviamente, dentro de todo su éxito, y una persona tremendamente inteligente, hizo un abuso maya de lo conveniente con su cuerpo y el consumo de drogas. Y fíjense que en varias ocasiones, al parecer, él habló respecto a estos excesos. Y uno de ellos es lo que estamos escuchando. La canción del temblor es sobre las drogas. Es, de hecho, sobre el crack. Es sobre este extracto de la cocaína, que es tan duro, que es tan impuro, que se solidifica al estar frío en forma de roca, de ahí que es un hombre, y que con un mechero, y tenés que echarle como la mitad nomás, demonio, como si no te callas, te queda mal. No tengo idea. No, y se aspira, y de ahí te viene una bola muy mala onda, compadre. Espera un poquito, ¿vamos a escuchar eso? Mira. Atención, vamos a ir de nuevo, porque ahora lo vamos a escuchar. Echemos el extracto, ¿eh? La canción, hay que hacerlo muy igual. Cuando pasa el temblor del disco, nada personal. Tira lo que haremos para escucharnos. Ahí va. Atención, escuchen. Las del crack. Vengo. Ahí está. Y mirá lo que dice ahora. Ese es el primer síntoma. Y ahora, ¿por qué todo es seguro? Porque mirá lo que dice ahora. Le da miedo. Él lo sé, lo recalca. Brilla veces. A veces vergüenza. Ya, señor, hasta ahí. Claramente, te das cuenta. ¿Te das cuenta? Finalmente, dice, camino sobre piedra. O sea, estoy en esta ruta que ando medio pegado. El primer síntoma, de hecho, en la película Van Luteran, cuando el tipo aspira a crack, empieza así, y la gente se afirma, porque se te va todo, se te pone pata de lana. Y el compadre dice, a veces tengo temor, lo sé. Lo sé, lo sé, pero igual le doy, y a veces vergüenza, porque sabe lo que está haciendo, está mal. Claramente tiene que ver, Maite. Lo bueno. No, yo quería decir que Gustavo Cerati, suave estéreo, marcó mi adolescencia profundamente, y no entendía bien esto hasta que me di cuenta de que es verdad. También una canción que sí tal, que es la... Ella... Puso mi cabeza. Puso mi cabeza como un revólver. Exactamente. Que dice, no creería en las cosas que he hecho por ella. Exactamente. No, la verdad es que hacen cualquier cosa. Ella, claro, me usó, me obligó a quererla, me reventó la cabeza, y no te imagináis las cosas, que para estas cosas es esta. Estas género roban, matan, hacen delincuencia, delinquen y todo, todo por conseguir. Exactamente. Tenemos otra, un clásico, hay que dudarlo, sobre la heroína, que es una droga peligrosa, de hecho una de las más adictivas, una vez que ingresa en tu cuerpo, cuesta mucho volver a existir sin ella, porque el cuerpo se provoca un estado de dependencia, se acostumbra. Led Zeppelin, stairwell to heaven, escalera al cielo. La descripción, sí señor, pedazo de canción. Vamos, por favor, vamos con el video. ¿Quién tiene la letra? Sí señor. Poético y más que poético, descriptivo. Heroína, mira, ahí está la dama, que todos conocemos, mira. Te dice, claro, cuando uno se ve ahí, ¿pa' dónde va? Y por la vida andáis buscando, tengo yo ahí con ella. Y dice, bueno, yo te ilumino, voy a hacer que todos los palcos son los buenos. Pero, al final, la verdadera melodía que te va a hacer escuchar, cuando te hagas todo bueno, y no sean todos, que es el proceso de fundición, para hacer lo rato y lo rato. De hecho, la gente, el proceso de la heroína, provoca precisamente ese estado, que no es de euforia. Si uno se pincha heroína, yo conozco, yo tengo un amigo, digamos, que mucho rato le dio eso, y se salvó de milagro, decía que tomaba, y se apoyaba contra la pared, y la pared lo absorbía, era uno solo, y miraba, mientras miraba el techo, se abría, y empezaron a caer estrellas. Entonces eso, cuando serpenteamos por las calles, dice, cuando andamos en la vida sin saber qué hacer, buscando esto y esto, aparece esta famosa dama, que nos ilumina, y nos dice que transforma todo en oro, y claro, todo lo tengo, se lo vuelve como entretenido, pero finalmente te hace entender, que el tono de la canción, a la que te invitó, es hacerte mil. ¿No quiere que uno, que quiera imaginarse los efectos, si uno lo proba, y no se da a la cabeza? Ok, vamos, hay más dudas sobre esta, pero sin embargo, hay una parte que no cabe, que no tiene problema. Estamos escuchando a Adi Yanke, a ella le gusta la gasolina, hablaría sobre aquellas mujeres, y que realmente, la cocaína es una droga fuerte, muy problemática, hay que tener un carácter así, pero de la puta madre, para poder vencerla, sin embargo, fíjate que una mujer, que adicta a la cocaína, las mujeres se pierden con una facilidad tremenda, porque las destruye terrible, lo mismo que el alcohol. Vamos entonces a escuchar, la letra que diría, que habla sobre esto, respecto al tema de Adi Yanke, y vamos, mira, duro, mira, super atención, super atención, y vamos con la otra estrofa, que se suma acá en esta, mira, atención, esto podría ser, como dice la jaja de otra cosa, pero, se enfrasca con el, la párrafo siguiente, de repente se pierde el sujeto, y aquí te estoy hablando, de pura sintaxis de oraciones, le dice, tenemos tú y yo, y aquí no se sabe bien a qué le está hablando, porque está hablando de ella, le dice, tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuenta a nadie, o sea, los que pasan por aquí, y pasan por ella, y que te pone duro, y que te pone benzina, y que te hagan ganas de hacer todo, y que te sientes al reír de la noche, y nadie te puede parar de vacilar, ella te cobra, te pasa esto, pero después viene y te dice, ya po, la pasaste bien, ahora dame de vuelta, po weón, y comeráte, weón, la gasolina, igual el olor de la gasolina, tenemos más, el olor de la gasolina también, exactamente, se parece, claro, cuando viene mal pateada, así también viene como, el olor de la benzina, digamos no, que es súper rico, vamos entonces con Ricky Martin, María, que no confeso, la cocaína una vez más, para él, mira, mira, sí señor, eso provoca, mira, pero también, eso es una dependencia física, exacto, ni te doy cuenta cuando estáis metidos, mira, blanca con el día, cuando te estoy blanco, pero el veneno si te quiere, se te queda gustando, mira, ya está en silencio, tan caliente y fría, sí, eso es, mira, y esto es, uno cree que va para adelante, pero realmente, cuando te tira, un pasito para atrás, uno se siente entusiasta, blanca con el día, y uno cree, weón, we para adelante, mentira, va para adelante, compadre usted, sí señor, tenemos dos más cortitas, esto es, confesado desde el primer momento, por su autora, Rita Lee, en la discoteca, en Brasil, y luego se expandió todo el mundo, las chicas, andaban con pañuelos, ropa, y echaban un perfume, que era como una especie de amonía, con muy olorositos, así, y se lo echaban, se están bailando, y se lo pongo, y te dura 20 segundos, que es una euforia, wow, es una locura, y de hecho, es un dilatador, y cuando ellas se ponen difíciles, por ciertas partes, generalmente, los polos, los solos a las chicas, para que suelten todas las vías posibles, y homosexuales se usan mucho también, por lo mismo, porque, suelta el amigo, es Hannibal Lecter, esto es de Rita Lee, lanza perfume, y esto es, habla directamente de lo que hace, esto es, alusión directa, crepa, ¿ha posado esto? exactamente, esa es la sensación, que provoca, es como el pre-éxtasis, antes de que existiera el éxtasis, existiera esto, ¿no te das cuenta? este universo loco, lleno de alegría, es una, un vacante no sé, que lindo, sí, es lindo, pero también hay la gente que llora, que cree esa letra, como solo es, ahora no importa, uno saca, bombas de perfume, exacto, sabríamos lo que es el amor, y sabríamos lo que es, from behind, Y eso no tiene buen perfume Danza perfume Pero no importa donde está en éxtasis Exacto, le da popper Y tenemos el último Había un señor, esto no es una canción Atención, no, silencio, silencio Muchas gracias Que vivía en una zona precordillerana Y este hombre se ganaba el sueldo Dicen las malas lenguas Cultivando honguitos alucinógenos Que luego vendía a la gente del pueblo Pasó el tiempo y este hombre es solitario Viviendo con una serie de animales Que al parecer cooperaban Las ovejitas eran su preferencia Un día llegó una nietecita A la que supo cuidar Pero que de alguna manera Un día él se descuidó Le encontró los productos, la nieta Los tomó y le cantó a estos abuelitos ¿Qué es esto que pillé, me lo comí Bebo cosas raras? A ver ¡Sí señor! ¡Es verdad! ¡No, niéguenlo! ¡Que el mundo lo sepa! ¡Se puede tomar hongos! ¡Mira! ¡Mira lo que empezó a hacer a la niña! ¡Qué oloca! ¡Mira! ¡Porque hoy en la nube! ¡Se ríe la pelota! ¡Se ríe la pelota! ¡Claro! ¡Porque la ve de corona raro! ¡Porque soy tan feliz! ¡Porque estáis, tío! ¡Está volarito! ¡Mira! ¡Mira! ¡La dependencia! ¡Él dile en el abuelo! ¡Ya no se puede dejar porque le debe todo! ¡Ya señores!